Hola, hoy vamos a explicar el fenómeno de la resonancia, las ondas estacionarias y los modos propios de un recinto. Y lo veremos ejemplificado en un experimento realizado dentro de una cámara reverberante. Entonces, ¿qué es la resonancia? La resonancia es la tendencia de las estructuras a vibrar y amplificar ciertas frecuencias. Cualquier estructura, debido a su forma, a sus dimensiones, a su masa, a su rigidez, a su amortiguamiento, posee unas frecuencias denominadas naturales de esa estructura a las cuales es más susceptible, es más vulnerable, más débil que otras. Entonces, si nosotros excitamos externamente esa estructura con esas frecuencias coincidentes con esa frecuencia natural de la estructura, no sólo comenzará a vibrar, sino que lo amplificará. Las vibraciones en caso de una estructura o las presiones sonoras en caso de una habitación. Esta amplificación es debido a una interferencia constructiva que se crea debido a la existencia de unas ondas estacionarias que veremos ahora lo que son. Fallos por resonancia comúnmente conocidos, por ejemplo, una copa de cristal. Esta copa de cristal, debido a su forma, como dijimos antes, a su masa, a su rigidez, amortiguamiento, tiene unas frecuencias naturales. Si un cantante de ópera es capaz de cantar lo suficientemente alto y con una frecuencia coincidente con una de esas frecuencias naturales de la estructura, si el amortiguamiento no es lo suficiente o el volumen es alto, esa copa comenzará a vibrar, esas vibraciones comenzarán a amplificarse hasta que acontezca el fallo estructural, como es la rótula de la copa. Otro caso archiconocido, el puente de Tacoma. Un ejemplo más cotidiano es el columpio. Cuando estamos en un parque, lo que hacemos cuando nos montamos en el columpio y movemos las piernas alante y atrás para columpiarnos es excitar la frecuencia de resonancia de ese columpio. Si movemos las piernas al revés o con una frecuencia diferente a la natural del columpio, ese columpio se parará o no nos columpiaremos tan alto. Las resonancias están creadas por la existencia de ondas estacionarias. Una onda estacionaria es un fenómeno de interferencia entre dos ondas viajeras. Una que viaja hacia un lado y que al encontrarse con el límite de la estructura sale reflejado hacia el otro lado. Si se da una serie de condiciones que veremos ahora, esas dos ondas interactúan entre ellas produciendo una interferencia constructiva en algunos puntos y destructiva en algunos puntos. Esta onda estacionaria que se crea, indicada aquí en la línea azul más gruesa, no es una onda viajera como las dos de las que se creó, sino que es una onda que está en el sitio. Por eso se llama estacionaria. En ella tenemos puntos que se llaman nodos que no se mueven, es decir, donde la presión sonora, en el caso del aire, sería teóricamente cero, o en el caso de una estructura sólida, las vibraciones en ese punto serían cero, y tenemos puntos que se mueven arriba y abajo, que tendremos una presión sonora o un nivel de vibraciones mucho mayor que inicialmente tenía esta onda viajera. ¿Qué condiciones se tienen que dar para tener estas? Imaginémonos esta viga, esta estructura de dos dimensiones, que podría ser también una habitación y estas sus dos paredes. Si yo soy capaz de introducir en esta estructura, dígase el aire o dígase una viga de madera, una onda cuya longitud de onda o un múltiplo de su longitud de onda coincida con sus extremos, estaré facilitando que esa interacción entre la onda incidente y la reflejada sea efectiva. ¿Por qué? Porque esta onda no tendrá que gastar energía en intentar mover ese apoyo de la viga o esa pared que ya está en reposo. Cuando llega ahí, esta onda ya tiene muy poquita energía y no la gastará en intentar mover eso, sino que saldrá reflejada y la interacción de esas dos ondas producirá la onda estacionaria. Aquí vemos ilustrado la frecuencia fundamental de resonancia de esta estructura, como dijimos, una habitación o una viga, y que produce el primer modo de vibración. ¿Qué es eso del primer modo de vibración? Se denomina primer modo de vibración porque no es el único que es capaz de cumplir estas condiciones. Si yo cojo otra onda en la que su longitud de onda en este caso, pero también un múltiplo, coincida con las dimensiones de esa estructura, también cumpliré esta condición. Por lo tanto, estaré excitando la segunda frecuencia fundamental de esa estructura, estaré creando ondas estacionarias y, por lo tanto, resonancia acontecerá. ¿Es el único? No. También hay el tercero, también hay el cuarto. Hay infinitas frecuencias naturales a las cuales siempre va asociada un modo propio de esa estructura, ya que hay muchísimas frecuencias que cumplen estas condiciones. Por lo tanto, un modo propio se define como las diferentes formas en las que una estructura, aire en nuestro caso, puede vibrar creando ondas estacionarias y, por lo tanto, resonancias. Como veíamos antes, cualquier movimiento o sonido está compuesto normalmente de muchas frecuencias. Pero ese sonido o ese movimiento siempre lo podremos expresar como suma del movimiento o del sonido individual de cada armónico. Incluso, cuando, por ejemplo, imaginémonos que estamos tocando una cuerda de un violín y tocamos una nota, un tono que tiene 100 Hz, no sólo estaremos escuchando esos 100 Hz, sino que también estaremos escuchando los múltiplos, es decir, otros armónicos de esa frecuencia que hemos excitado. Lo que veremos a continuación es un experimento que se ha realizado dentro de una cámara reverberante, es decir, una cámara en la que todas sus superficies están recubiertas de azulejos de material altamente reflectante y en la que crearemos ondas estacionarias. Para ello, lo que haremos será emitir sonido desde un altavoz coincidente con algunas de las frecuencias naturales de esa sala que se han simulado, o se han calculado previamente, y veremos cómo esta onda incidente interactúa con la reflejada, cuando refleja en la pared, y se crean puntos en los que la presión sonora será más baja, es decir, nodos, es decir, interferencias destructivas, y habrá otros puntos en donde las presiones sonoras serán mucho mayores debido a una interferencia constructiva. Para llevar a cabo el experimento se han escogido tres frecuencias diferentes y los tres modos propios asociados a esas frecuencias. Se han escogido frecuencias bajas debido a que, como vimos antes, para sonidos graves la longitud de onda es muy grande y por lo tanto podremos apreciar al mover el micrófono por la sala las diferencias de presiones sonoras. Si hubiésemos escogido frecuencias muy altas en las cuales las oscilaciones, la zancada es muy cortita, sería mucho más difícil apreciar estas diferencias moviéndonos. El primer modo de vibración que analizaremos será 1 a la frecuencia de 42,7 Hz. En este modo vemos cómo hay ondas interactuando en dos direcciones diferentes y que tendrán una interferencia destructiva en el medio de la sala. Es decir, las superficies verdes serán silencio absoluto, en teoría, mientras que las superficies azules y rojas serán de volumen alto, en valor absoluto tienen el mismo valor, simplemente que una está en la parte alta y otra está en la parte baja de la onda. Lo que haremos será caminar primero en diagonal de un lado a otro y después a lo largo del lado corto de la sala y veremos las diferencias de presiones sonoras y si corresponden con lo que hemos simulado en este programa de elementos finitos. Esta cámara reverberante tiene unas dimensiones aproximadas de 6,3 metros de alto, 5,5 de ancho y 5,8 de largo. El segundo modo de vibración o segundo modo propio que analizaremos será a 60,9 Hz y vemos que en este caso sólo tenemos interacción o interferencia entre dos ondas de una dirección, en la dirección longitudinal de la habitación. Lo que comprobaremos es si tenemos máximas presiones pegadas a la pared y mínimas en estas superficies verdes. Para ello lo que haremos será caminar de un lado a otro de la habitación. Y por último analizaremos un modo muy parecido a este pero una frecuencia de 91,4 en la que esas condiciones de las que hablamos al comienzo de que la longitud de onda o un múltiplo de la longitud de onda coinciden con los bordes de esa sala se cumplen pero dando más oscilaciones que en el caso anterior. También lo comprobaremos caminando de un lado a otro de la sala. Seventura Distripa Intermediate La resonancia, el fenómeno de las ondas estacionarias y de los modos propios están presentes en las actividades de nuestra vida cotidiana. Bien es cierto que no es tan fácil apreciarlo ni tan claro como lo hicimos en este experimento dentro de la cámara de reverberante. Al hablar, escuchar música, los tonos o frecuencias que producen estas resonancias no son lo suficientemente largos como para crear estas ondas estacionarias y vienen mezcladas con otras frecuencias, por lo que no es tan apreciable. No obstante, sí que puede haber casos en los que estos fenómenos son más patentes que en otros, por ejemplo, cuando tenemos una determinada frecuencia creada por unas bombas, unos equipos de refrigeración, un gimnasio, etc. que sí que puede hacer que estas resonancias sean molestas para las actividades que se desarrollan dentro de esa actividad. Por eso siempre es importante a la hora de acondicionar un recinto tener en cuenta tanto la morfología de la sala como la actividad que en ella se va a desarrollar para evitar este tipo de comportamientos.